o otra vez la princesa leia fue secuestrada por el malvado der reyder y tenemos que volver a reclutarla para nuestro gran guau qué es eso la gran estafa de la medianoche ahora tengo que moverme mucho me da mucha pereza de moverme mucho si es un juego 2d que no hay mucho movimiento pero me apresa mi lapidista ojo me está agarra la moneda atar no no si me lleva el trampolín lo que va a ser el trampolín el tiempo el trampolín entonces necesitaba el hongo o no no sé que no sé que haga que hay acá cosas lo que hay un topo gigante hay loco hay algo en ese bloque voy a verificar por si acaso yo supongo que era la idea era de que despeje ahí y luego me vaya por otro lado pero no y ya tenemos varias monedas ahora por acá o ahora algo obstáculos me apresa me apresa esperar para volver para que hay un truco para hacer la 99 vida fue esto fue esto fue esto fue esto no se puede fue esto y suponiendo que por acá se vuelve lo que va a hacer sus secciones ahí para agarrar cosas mientras sea un nivel no pasa nada si son todos los niveles va a ser un embole es mi punto de vista jeje no la flor de fuego la flor de fuego a través tenía no eso para para el otro lado dije que tenía que pensaba en el que tenía pegar la tumba pero no eso es ahí eso es ahí y ops qué pasó no estoy entró peli para cosas mágicas y timba cosas mágicas locas ahí va el juego pimba pimba hay que entrar en esta tubería y cien por ciento seguro si no tal vez no lo sé o se pudrió algo fácil hay una de cada lado ups yo a la ola está bueno el concepto es común se hay una fábrica de hongos o un hongo que está contaminando el universo hasta la última monedita hermoso muy lindo la verdad la verdad hermoso o no pensó que ya había terminado y parece que no parece que no así puedo lograrlo sin disparar tal vez tal vez tal vez tal vez wii wii wiii wiii dije o no mmm tal vez tal vez tal vez tal vez ya 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 me quiero llevar el trampolines menos preguntas y más movimientos un trampolines trampolín trampolín llevate el trampolín 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 helia trampolín no es verdad que no necesitaba nada es mario 3 pensé que la verdad que había ahí estaba muy bueno de que había tipo un manderín ahí dije bueno me llevo el coso por las dudas que no haya nada que me lleve a la cima para agarrar una vida me llevo el trampolín y quedan tres niveles más o cuatro contando al castillo ahora rescate de la ballena bebé ok si mi traducción fue la correcta y hay que matar 13 wigglers ok ok a verá es como hay que ir adentrándose la ballena bebé y destruir los parásitos jaja por dentro pero que necesitamos para destruir el ingreso no hay nada no hay nada la bandera ok ok oh 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 encontramos el gran p switch para poder ingresar oh 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 y para adentro ah mentira para esos temporalizadores bizarro como no sé un motivo para decir oh llevo más tiempo mi nivel mis 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 cosas básicas en la y otra o sea bueno ahí va a ver si tenemos que no quiero activar eso sí voy a tener que no lo sé se parecerá esto si voy muy arriba parece que no no quiero activarlo por los dos que tengo otro otro pi ok por otro lado por otro lado ok era como voy arriba por ejemplo hay una subida y acá sale otro por el momento parece no necesitar voy a asumir de que arriba hay en el caso de que llegue a necesitar jaja no no es no sé por qué tanto pero no quien soy yo para dudar de el concepto del hay un bonus esto es un switch pimba a ver otro hey a o que lindo un corazón estamos en el sistema circulatorio sistema circulatorio la ballena y están están torturando la ballena no pobre ballena pimba que no hay pimba toma quédate quédate quieto deja tranquilo el sistema circulatorio de la ballena que van a ver todos no sé qué pasa con mi amigo dejan a mi ballena en paz no a ver por acá easy peasy lemon squeezy bien dices me falta uno oh ya cuál me falta no por qué me falta uno no tiene sentido eso al menos que no lo haya visto de alguna manera acá no o no debe ser por eso que todos todos fracasan todos por acá por este lado no vine casi casi jeje y bueno así salvamos y publicamos la ballena de sus parásitos intestinales en el que en este mundo son llamados wigglers y el mister mariano ha hecho una buena proeza y con esto podemos continuar podría agarrar esa movida podría 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 pero por otro lado nos vemos hay otro nivel completado salvita de café jejeje no 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 2 de los 5 no a niveles largo menos mal que un mundo corto de por sí o no a quien va a llamar a los casas fantasmas plum bert en park el parque de las plameras por así decirlo porque el temático de los plomeros así como la nintendo world center ok por qué quiero esto ok no puedo esquivar nada pensé que sí pero en youtube no acá hay un hongo o sea no un hongo pero se entiende lo que quise decir o no y él a bien estaba eso por entrar ok eso me da un hongo y no lo quiero y no me interesa adiós muy buena hasta ahora hasta ahora muy bueno es un poco lento los niveles pero muy bien vamos a estar rápido me encanta ver al mayo 3 salto con giro que se tiene la estrella es genial la nostalgia como pica saltó por rodríguez por rodríguez luego ok necesito una estrella para salir con una por ahí aunque acá dice p switch coso y flor necesito todas esas cosas en teoría una cruz ya nos pusimos religiosos no puede ser no puede ser lo que 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 nada es una especie de molina de viento tengo un p switch tengo el hongo no tengo la flor qué hago con esto es la pregunta que hago con esto la tubería que no me lleva a ninguna parte ok ok es puramente ilustrativa eso es una salida ok eso me da una flor de foguño y la bota está ahí arriba accesible ok es importante lo tengo ya danes no por si el psich está acá arriba pero espero que haya sido un oso que haya algo que los tiró pero con la bota no lo puedo arrastrar en el web bus de poltras bus de ella hoy ahora que hay un amigo final o algo o simplemente porque es una especie de ruleta no está rusa montaña rusa montaña rusa si te da vuelta el estómago empezaba a mirar he visto en una serie no soy de una montaña rusa nunca tampoco me llamaron la atención o que buen parque temático divertido casa de la casa de la versión casa divertida no supongo que es tipo de espejos o algo así ok creo que sí por supuesto entonces acá golpeamos acá podemos ir por arriba por un lado por el otro la deducción mágica tengo ganas de arrancar la cabeza a ti mismo me 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 no a la tarea no no y muy buena un poco tediosos pero muy bueno no podemos muy exquisitos o sea nadie se le da nada el barco volador corriente el gato volador el gato volador estuvo con un leño un tiempo y ahí sale el barco volador a la luna o no a ver ok pero qué significa básicamente es un coheto estamos volando por los aires todo dime y la pareja para todo dime un punto a ver o a menos la ve de dotar acaca a mello esASHKIT a menos o menos a menos o menos o menos por favor tiene que se termina así todo bien pero esta zona de transición son lo que he hecho cuando hay una realidad al infinito no dime que es la salida ok actuales supongo pimba ojo me o no a esta para la otra manera me interesa guau hay que romper un par de cosas pero necesitas la flor de fuego mep 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 10 muy bien otro nivel completado game y ahora por fin el último nivel fue muy lento no soy muy fan de las transiciones lenta y la verdad con los otros niveles no va a llover mucho no tiene que ver están bastante bien pero ese es muy 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 lento muy lento bien está el fete o oye y barrea ni a lo que ahora con el nuevo super mario water 3d all stars más río y bowser fury es el frío tiene buena pinta pero qué deseo y si yo no me viene a convencer sobre todo el tema de que no sé si es una aventura que tipo la poste en cinco horas o borrar las horas no implican mucho sino la duración y qué tan divertido es tiene una pinta a muchas cosas el juego preguntar lo que va primero que le gustaría primero gustaría jugar a eso quieres terminar lo que no es terminado son mucho más preguntas personales pero con cosas que al final del día adjudica las decisiones y también estamos viendo en tiempos de qué no se puede tirar la plata así se puede apretar la idea de idea es planificar y prever no bueno gancho uno gancha dos gancha tres guap guap acá se me puede está bueno, este me gusta este me gusta, pará, este es el castillo mirá, hay un abierto está bueno está medio en un castillo, pero supongo que bastante bien igual me gusta la temática me gusta el hecho de que es como estoy subiendo un tronco básicamente es eso, creo si hubiera un pinstall que le llama es como la de Hansel y Peter no, pero la historia esa de los cuentos clásicos de, ¿cómo es? el V by Bo gigante ese gigante era un Goomba un Goomba gigante ya estábamos en el castillo los gigantes me gusta la temática me gusta la temática voy a sacar esa moneda por los dos lleguen a molestar con algo oh, pelea del jefe no, era la moneda la baja te engañé y ahora bueno, bueno, monedita y, ups para adentro y para atrás 3 o el candelabro el candelabro que candelabro que lindo que la de labra la silla, la mesa del candelabro pero está tal vez a mí me resultó más fácil de verlo porque tal vez por ¿cómo se llama este? he jugado al Terraria bueno, está a otros juegos 3D, también 2D, digo y está buenísimo está muy bueno y también las sillas son así las sillas son así así como se ven en este pero la verdad está muy bueno no le quita el hecho de que sea algo simple no le quita el hecho de que el juego está bueno y está bien hecho captura la esencia de todo lo que quiere ups que quiere capturar y ahora y ahora que se hace y ahora hey mundo completado me encantó el único aburrido fue el del el del barco ese que fue muy lento el del cohete pero está le hacía una novedad para alguien que recién juega ese tipo de niveles es divertido ¿no? pero una mente más más abierta tal vez en los tipos de niveles que le puede llegar a gustar o recién está indagando en este tipo de juegos sería algo entretenido también a mí ese tipo de animaciones en el que yo no tengo participación en tocar los dedos o mover las palancas no no o sea no me despierta no me activa porque yo necesito interactuar pero tal eso es más personal como todo muy buen mundo gracias por acompañarme no 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 Gracias.